Mundo Hispánico, el medio digital número uno de los hispanos en Estados Unidos. Entérate de las más recientes noticias de inmigración, crímenes, dinero, política y más. Suscríbete, activa, recibe las notificaciones y no te pierdas los videos más noticiosos en el canal de Mundo Hispánico. Únete a nuestra comunidad y conéctate todos los días con el mejor contenido en español. Gracias por ver el video.